PIC Studios es la primera señal de contenido de entretenimiento y de esports interactivo. Pasa todo en el mundo digital, tiene un chat donde los usuarios interactúan directamente con los conductores y con los invitados de los programas de nuestra grilla de programación. La audiencia de PIC Studios está compuesta principalmente por un rango de edad más fuerte de 18 años a 24 y después le sigue de 24 años a 35 años en una escala un poquito menor pero tampoco tanto. Nuestra programación está conformada por contenido de entretenimiento que va todos los días de 4 de la tarde a 2 de la mañana y después se repite y eventualmente tenemos clasificatorias, cuartos de final, finales y semifinales de eventos de esports y algunos programas de esports que estamos de a poco empezando a introducir en nuestra grilla de programación. En el medio digital hay streamers y hay youtubers que la realidad es que no son una competencia para nosotros sino que son actores que conviven con el tipo de contenido que nosotros generamos. De hecho los conductores de los programas de nuestra grilla de programación, muchos son youtubers, otros son streamers y la diferencia que tenemos nosotros es que ellos pueden seguir haciendo su contenido en sus canales por ejemplo en youtube generan contenido particular para lo que es on demand grabado editado y que el usuario lo puede ir a buscar en el momento que quiera y los streamers en su casa generan otro tipo de contenido que es como compartir experiencias personales mirar algunos eventos mirar películas y compartirlas con el público y nosotros lo que generamos acá es un crossover con diferentes personalidades de otros medios abrimos más posibilidades a los streamers para que puedan generar sketch que puedan venir jugar al ping pong al fútbol puedan subir a los estudios y jugar a diferentes juegos hacer exhibiciones entre ellos y bueno conocer estos personajes de medios tradicionales que son muy conocidos para para muchas personas pero para el público joven millenial para abajo quizás no tanto y está bueno eso que se genera y es una posibilidad de crecimiento profesional para para ellos nosotros elegimos tweets como medio principal porque el usuario se encuentra ahí más fuertemente hay otras plataformas por ejemplo hoy por hoy estamos saliendo también en vivo por youtube prendimos hace una semana aproximadamente y la repercusión fue muy buena entonces llegamos para quedarnos estamos en twitch estamos en youtube y hay otras plataformas que si de a poco empiezan a crecer en usuarios también vamos a ir ahí el contenido que generamos nosotros está pensado para poder expandirlo a la región hoy por hoy estamos poniendo énfasis principalmente en lo que es argentina pero tenemos público residual de chile de uruguay de ecuador algunos de méxico y aceleramos un poco el proceso de lo que era la etapa 2 de irnos para chile por ejemplo por una cuestión de la situación del país que es tan poco complicada entonces es una necesidad para nosotros abrirnos a diferentes mercados